Hola SpeakCuber, en este vídeo te voy a mostrar 5 algoritmos que es necesario que todos los SpeakCubers sepan, así que acompáñame. Bueno SpeakCuber, este vídeo es para enseñarles 5 algoritmos que todo SpeakCuber debe saber, claramente deben ser algoritmos que repercutan bastante en el armado del cubo para que lo haga más rápido quizá o al menos para que lo aprendan a armar también, porque hay algoritmos que si bien es cierto ustedes no importa si lo llegan a aprender y de igual manera pueden llegar a armar el cubo, y otros algoritmos que cuando ustedes lo aprendan van a bajar mucho tiempo, si es que no lo saben claro. Esto obviamente yo creo que todos los sub-15 o los que hacen menos de 20 segundos ya lo saben, pero para las personas nuevas quizá les sirva bastante este vídeo. Así que vamos a comenzar primero por el más importante que es el Sexy Move. El Sexy Move consta de cuatro movimientos, sería R U U' y lo mismo, eso sería el Sexy Move. Cuatro movimientos muy simples pero que pueden llegar a ser muy beneficiosos para armar el cubo, de igual manera existe el Anti-Sexy Move, ese es el, no cuenta como un algoritmo sino es el mismo Sexy Move y el Anti-Sexy Move, es lo mismo pero es el inverso de el Sexy, que sería así, U R U' R' y lo mismo. Los algoritmos los vamos a dejar en la descripción del vídeo. Ese fue el primero, ahora vamos a ir por el segundo que es el Zune. El Zune es un algoritmo muy conocido que incluso sirve para armar el cubo en principiantes en método reducido y en método avanzado incluso porque sigue siendo un mueble L. En este caso también lo reconozco porque se parece a un pescado, tienen la cabeza aquí y sus dos aletas, aletas acá. Ok, este, esta es la cabeza y acá vemos un faro y aquí es donde se ejecuta, si, en el faro. Si ustedes giran hacia la izquierda y ven aquí el, la cabeza y al frente no hay un faro no lo pueden hacer aquí sino lo tienen que hacer de este lado. Así que vamos a ejecutarlo aquí y es el siguiente algoritmo. Aquí entra una parte del Sexy Move, como es por eso les digo que casi todos los abrimos llevan una parte del Sexy Move que es R U R' El Sexy Move terminaría aquí pero no vamos a hacer eso sino vamos a seguir un poco para allá, subir y devolver todos los movimientos que hicimos. Y ya se resuelve la parte de arriba. Ojo, el cubo no se resuelve en todos los casos sino solamente la parte de arriba. Lo que le sigue, bueno, el acompañante al Sun es su Antisune, ¿no? El inverso. Así que el Sun, el inverso sería el Antisune que sería el siguiente algoritmo. Lo agarras a otra posición. De esta posición específicamente y sería el siguiente algoritmo. Bien, ya van dos. Ahora vamos a explicar la T. La T es un algoritmo de PLL. Esta T le sirve para armar métodos reducidos y bueno, obviamente, reducir todos los casos de PLL a una U. Y ya vamos a ir después por esa algoritmo. Bueno, sería la T. Intercambiar dos esquinas y dos aristas. Esa esquina la intercambia por esta y esta viene aquí. Y esta arista viene aquí y esta regresa acá. Así que esto forma una T. Ok, lo que hacemos para resolver este caso sería lo mismo, un Sexy Move. Ven que el primer algoritmo es muy relevante. Es un poco largo ya que es un PLL, pero sería muy interesante que lo lleguen a aprender. Bueno, deben aprender esto sí o sí si quieren mejorar sus tiempos, ¿no? Ahora vamos a ver otro PLL. Bueno, ya creo que vamos a ver solo PLL ahorita. Nos toca el de la Y. Porque si ustedes hacen puros PLL, como les dije, solo intercambia dos esquinas nada más. Pero si en este caso de aquí utilizamos una T, se nos va a ser muy largo conseguir una U, que es lo que queremos para terminar el Q. Entonces, en este caso de la Y podemos aplicarlo en cualquier lado, ya sea en cualquier posición, que no tengamos dos aristas aquí, en esta posición. ¿Sí? Dos esquinas, disculpen. Es algo largo, pero mi recomendación es que lo aprendan porque van a poder bajar sus tiempos y ya no van a depender solamente de la T. Si ustedes tienen este otro caso, que es parecido al de la Y, y no tienen ninguna posición para que ustedes puedan aplicar una T, porque si yo aplico una T aquí, por ejemplo, me toca un algoritmo para aplicar la T, que es el siguiente. Porque estas dos piezas están bien y yo quiero intercambiar esta por esta y esta por esta para que me toque una U. Se dan cuenta que he utilizado dos T para recién tener una U. Ahora vamos a probar con las Y, con lo que les he enseñado ahorita y por qué es tan relevante. Porque si yo aplico una Y ahorita aquí, me toca una Z o una U, cualquier caso que tengan las esquinas preguntadas y esto ya es un caso mucho más fácil, ¿no? Luego ahora vamos a ir por el último que sería el de la U, ¿no? El que acabamos de ver ahorita. Ok, hay dos posibilidades de la U antehoraria y la U horaria. Y para resolver esto, vamos a ver primero la antihoraria, que esto, no, la horaria, disculpen. Esto va así. Y para resolver esto hacemos el siguiente algoritmo. ¿Si? Y bueno, el inverso sería el antihorario, que sería el siguiente. Con la cara hecha hacia atrás igualmente. Muy bien, con eso terminamos los 5 algoritmos y ya espero que les haya gustado este video. Muchas gracias. Ok, Spikiver, espero que te vayas aprendiendo estos algoritmos. Y si no te acuerdas, hemos dejado estos 5 algoritmos en la descripción del video. Así que no olvides dejar tu like, compartirlo con tus amigos, suscribirte al canal y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.